Bloodborne es sin duda un videojuego único en su estilo, dentro de los creados por Miyazaki destaca mucho por su diseño gótico y victoriano, a diferencia de los más clásicos medieval en los Souls. Este es un factor determinante a la hora de los enfrentamientos contra jefe, ya que nos trajo verdaderas maravillas en el aspecto jugable, tanto en bosses con diseños horripilantes como también fantásticos y encantadores a su manera. Ya viene siendo tradición en el canal el recopilar a los que yo considero como los jefes más difíciles de cada videojuego sin excepción a la regla. Pero hoy para dividir este video en dos, decidiré elegir a los 10 jefes más difíciles del juego base y DLC, sin contar a las mazmorras del cáliz, para hacerle su respectivo video aparte, porque hay muchísimo juego ahí y quiero aprovecharlo bien. Ya una vez dicho esto y sin más que aportar, hoy en Filosofía del Gamer acompáñenme a ver a estos titanes colosales. Empezaremos el top con la Vicaria Amelia, un boss bastante grande en la lista y no será el único, ya que Bloodborne cuenta con muchos de estos enemigos aquí si te pones a pensar. La misma, pese a ser grande, no es para nada lenta y enganchará una buena ola de golpes en forma de combos que pegan bastante duro. En sí, no tiene alguna habilidad ultraopea o desbalanceada que destaque por encima de los demás jefes, salvo porque se puede recuperar su vida, aunque es algo difícil de que lo logre en sí. El ponernos detrás de ella y castigarla será lo más factible y sin complicaciones. En conclusión, no es una gran batalla, así que con un poco de esquive y estar atento a los buenos reflejos, se podrá pasar tranquilamente. Sherman, el primer cazador, es el que continúa en dicha lista, siendo el boss final de Bloodborne en su juego base. En sí, es un jefe muy parecido a nosotros, ya que posee habilidades como cazador, tal como un arma a distancia en su fase rápida, como también una fase más lenta pero con un arma de mayor alcance y daño. Su boss es genial y puede castigarnos bien si nos descuidamos, teniendo una especie de agarre que molesta bastante y nos desposiciona en la batalla. Así como a Wynn en su vida se lo podía castigar con Parris, a este enemigo también, ya que no se salvará de poder ser aturdido por nuestras pistolas o trabucos. Si dominamos esta mecánica será pan comido, así que no debería ser un mayor problema. Y si bien este jefe engancha una pelea más en el final verdadero contra la presencia lunar, no sabía si contarla como una sola para este top, así que eso se lo dejo a su interpretación. Martin Logarius es un jefe opcional de la campaña principal de Bloodborne. El mismo tiene un buen repertorio de ataques que lo diferencian del resto básicamente. Para empezar, al tipo le gusta mantener la distancia con cráneos explosivos que si nos impactan nos harán un daño bastante considerable. Básicamente la primera fase será así, un acecho al completo de magias a distancia. Ya, para la segunda fase el tipo pasará a un combate más cuerpo a cuerpo, en donde si bien es poderoso, el mayor problema será cuando coloque su espada en el suelo. Espada a la cual deberemos destruir, porque de lo contrario, el mismo nos lanzará una lluvia de las mismas, con las que nos hará muchísimo daño. Es un jefe bastante complicado si vamos en bajos niveles y creo que por eso lo coloqué aquí, específicamente en el top. La bestia hambrienta de sangre La bestia hambrienta de sangre fue el primer gran reto que se me presentó en Bloodborne. Si bien la considero como una dificultad bastante similar a la de Martin Logarius, el hecho de que se presente muchísimo más temprano en la aventura es lo que me decantó al seleccionarla en un lugar por encima. Es una bestia rápida y agresiva la cual aumenta su velocidad a medida de que pasa el combate, y no hace en sí mucho daño. Pero claro, nosotros a esta altura del videojuego apenas tenemos vida sinceramente, y el hecho de que para la última fase de este enemigo empiece a emanar veneno de su cuerpo complica mucho las cosas. Realmente nos causará este estado de envenenamiento nada más al tocarlo. Al instante básicamente, y el tener que estar concentrados en gastar antídotos hace que no pongamos todas nuestras energías en la batalla, permitiéndonos cometer errores y haciendo de esta misma algo mucho peor, con lo cual se gana su séptimo lugar. Las sombras de Sharnam son otro jefe muy complicado en Bloodborne. Como siempre digo, los combates de numéricos no me gustan para nada, y este 3 vs 1 no es la excepción. Son tres enemigos que se complementan muy bien entre sí, tanto en rango como en ataques cuerpo a cuerpo o en ataques a distancia. Básicamente tienen el combo completo. Eso no es lo peor, ya que si bien comparten una vida individual, su segunda fase se activa en base a un porcentaje de vida colectiva, así que solo centrarse en uno no garantiza la estabilidad de la batalla. Y créanme que la segunda fase está bien jodida, ya que el incremento en sus habilidades será muy amplio, dándole mucha dificultad al combate. Sin duda no tienen algo especial, pero el ser tres, y muy parejas en todo, lo hacen un enemigo digno de temer. Este jefe me da un gran dilema, ya que al igual que Sherman, se la puede vencer fácilmente a base de Parris, pero de lo contrario, mamita querida, que difícil que es. Estamos ante un enemigo bastante rápido y agresivo, que da poco margen de apertura y esquive con sus ataques, y si bien hace un daño bueno, no es nada del otro mundo, pero claro, al golpearnos tantas veces se complica la cosa. Ya luego de una dura batalla con la misma, esta pasará a tener ataques con sangre, lo cual incrementan exageradamente el rango y velocidad de la misma, teniendo movimientos casi imposibles de esquivar. 2x3 también hará una explosión, que creo es su punto más débil y donde más podemos castigar. Básicamente es un jefe complicado, pero solo con la mecánica de parry, se deja llevar. Y es por eso que decidí meterlo a mitad de tabla en este top. Hebrietas, la hija del cosmo, es la que rosa los podios de las medallas en este listado. Un ser celestial, el cual es muy poderoso, bastante de hecho, ya que en primera instancia se nos pinta como un ser lento y sin peligro. Una batalla que parece pan comido sinceramente, pero lejos de la realidad, este boss sacará todo su potencial en la segunda fase. En esta, hará ataques que nos drenarán una gran parte de nuestra salud de golpe, con la barra de frenesí. Estado que realmente detesto en Bloodborne, o por el contrario, podrá hacernos insta-kill. Sí, muertes por un golpe con una descarga celestial en forma de cometas, que es muy difícil de esquivar. A ver, es un jefe lento en definitiva, que deja muchas aberturas, pero tiene ese repertorio de movimientos chetados, que la hacen despegarse a otro nivel completamente, y creo que ese factor la hace subir un montón de escalones en este top. Lubdin, la espada sagrada, es el primero en coronarse con una medalla en este listado. A ver, ¿por dónde empezamos? En su primera fase tendrá ataques con mucha versatilidad, es decir que cubre muy bien las posibles huecos o aberturas que puede dejar, por lo que será difícil de enganchar una buena barrida de golpes o combos en contra de él. Tendrá varios ataques también con insta-kill, que si bien llegan a ser predecibles, el mínimo error está ahí, golpeando la puerta. Ya, para la segunda fase sacará su espada, en donde si bien tiene un repertorio de ataques más fácil de predecir, es más amplio y complejo en el sentido de variedad. Podrá ejercer muchos golpes manteniendo la distancia, así que gracias a esto ganará un buen rango, y tendrá alguna que otra onda explosiva, que ocupa un buen rango de pantalla. Básicamente es un jefe parejito en todo, con dos fases bien diferenciadas que le hacen ganarse la medalla de bronce. Llegamos al huérfano del cos, el jefe final del DLC de Bloodborne. Estamos ante probablemente el enemigo más ágil, agresivo y frenético jamás creado por Miyazaki. Realmente el cabrón es una lluvia de golpes. Es muy impredecible al punto de no saber qué hacer en el combate, si tirar por un modo más defensivo o por el contrario pasar al ataque. El enemigo saltará básicamente por todo el escenario, así que tampoco podremos posicionarnos mucho rato cerca de él para castigarlo. Cosas que parecen difíciles ya de por sí, pero que se complican aún más cuando pasamos a su segunda fase, donde el mismo atacará a toda máquina por el mapa, ganando mucho más rango y teniendo una faceta de locura descomunal. Realmente mete unos combazos que son súper duros, si nos engancha, a la par de que dificulta al esquive. Sin duda este jefe no necesita más que su inyección de adrenalina para ganarse su medalla de plata en el top. Como siempre les dejo las menciones honoríficas, con jefes bastante duros pero que le faltó un poquito más para entrar en el top. Si bien no son titanes colosales como yo les suelo llamar, no hay que menospreciarlos. Como no, Laurence, el primer vicario, es el titán de titanes que se gana la medalla de oro aquí. Para empezar, estamos ante un enemigo titánico que cuenta con una barra de vida descomunal. Realmente siento que le pego a un muro de piedra inamovible cuando me enfrento a él. Así como la vicaria Amelia, estamos ante un jefe grande que tiene ataques fuertes y poderosos con un poco más de velocidad que esta anteriormente mencionada. Pequeños plus pero que en definitiva lo hacen ser un rival mucho más complicado en la batalla. Y eso no es todo, ya que el cabrón cuenta con una maldita fase en donde lo explotará el torso y se arrastrará por todo el escenario. Puede parecer una ventaja esto, ya que en sí no podría dar saltos y lo haría más lento, pero el cabrón deja un rastro de lava que hace muy difícil el posicionamiento en el escenario, algo que me dificulta mucho la batalla a mí particularmente, ya que básicamente le tenemos que pegar de costado. El frente por cierto no es una opción si se lo preguntaban, ya que es donde más vulnerables somos para ataques básicos como para también su aliento de fuego. Y no olviden su vida gigantesca la cual lo odio, por lo que será un combate super largo y cansador, donde los vigales de sangre a lo mejor nos lleguen a dar. Por todos estos factores en combinación considero a Lawrence el primer vicario como el jefe más difícil de Bloodborne y le entrego su medalla de oro. Se va al top de uno de los videojuegos más queridos por mí, así como también por Miyazaki, e imagino que por muchos de ustedes aquí. Sin duda Bloodborne nos ofreció bestias hermosas y majestuosas a su estilo, con combates épicos y desafiantes. Nunca olvidaré este fantástico viaje siendo una experiencia para toda la vida. No se olviden de que están habilitadas las membresías del canal, así que si me quieren ayudar con su granito de arena, además de ganar algún que otro beneficio, yo estaré encantado para seguir trayendo más de este contenido. Les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad, en donde podemos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos. Los espero a todos ahí. También pueden seguirme en mi red social de Instagram, que les dejaré en la descripción. Y ahora, ya sin más que aportar, les pido a todos los amantes de Bloodborne su like para apoyar en contenido de este video, que compartan el mismo para que nos podamos expandir como comunidad y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido. Desde Filosofía de Gamer, les mando un gran saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!